No, Dios mío, dame fuerzas, porque no quiero ir conmigo. Acepta casarse con un anciano, pero no conmigo. Esto es una estupidez. ¿Vienes conmigo? Por favor, suélteme. Vamos, ven. ¡Ambuelo, suélteme! ¡Suélteme a mi hija! ¡No se lo permitiré! ¡Suéltela! ¡No aprobaré esta barbaridad! ¡Suegro, suéltela! ¡Vámonos! ¡Enciérrala en el sudor! ¡Rayyan! ¡Mamá! ¡Rayyan! ¡Déjela! 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 ¡Rayyan! ¡Rayyan! ¡Vámonos! ¡Imam! ¡Comience con esta ceremonia! Señor Nasug, ¿qué está haciendo? Si sigue tratándola así, me iré. Haga su trabajo, métase en sus asuntos, realice el matrimonio. Tranquilo, respira. Ten calma, amigo. El descontrol nunca resolvió nada, tú sabes eso. Calma. Todo está en orden. Rayyan se casará con el anciano. Para que puedas estar con ella es solo cosa de tiempo. Amigo, la rescataremos. Quédate tranquilo. Espera media hora más. No se te ocurra arruinar el plan que tenemos. Paciencia. ¿Toma a Hassam como su esposo? No. No. Si quieren, matenme. No me importa. No le haga caso. Pregúntele otra vez. Ya le pregunté, señor. No quiere. No la casaré sin su consentimiento. ¿Y a usted qué le importa lo que ella quiera? Hágalo, haga su trabajo. Está siendo irracional, señor Nasug. No necesito sus sermones. Solo hágalo, cáselos. Puede gritarme todo lo que quiera, señor Nasug. Ella no da su consentimiento. Dijo claramente que no. Yo le temo a Dios, no a usted. No puedo casarlos. No. 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 Gracias.